Después de la devaluación del 100%, de la liberación total de los precios y en ausencia de una recomposición salarial acorde, pasó lo que era totalmente previsible que iba a pasar. Y es que aumentó mucho la pobreza en la Argentina. 6 de cada 10 argentinos en este momento ya es pobre. El dato dramático es que en un mes aumentó casi 10 puntos la pobreza. Del 49.5% al 57.4%. Estos son datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA que calculó 193.000 pesos por persona para no ser pobre. Esto deriva en que actualmente en la Argentina hay 27 millones de personas que son pobres. 3.5 millones en poquito más de un mes. Esta es la pobreza más alta de los últimos 20 años. La última tan alta había sido post-crisis del 2001. Por eso el dato de la más alta anterior a esta era del 2002. Digo, más allá de la precisión en la medición de la UCA, lo que marca es una clara tendencia y un claro aumento que va a terminar verificándose más temprano que tarde con otros índices oficiales. Es decir, lo que está adelantando la UCA, verán ustedes qué es lo que termina pasando luego. Los índices oficiales van a ratificar esto mismo que adelanta la UCA. De hecho, hay otras instituciones, o algunas de ellas, por ejemplo, ligadas al PRO, que no pueden estar sospechadas de ningún tipo de afán opositor al actual gobierno, que dicen que la pobreza al 1 de febrero está en torno al 61%, incluso, fíjense, un poco más alta que lo que da la UCA. Y además, acá hay que observar un fenómeno, un fenómeno muy particular, que comenzó a solidificarse durante el gobierno del Frente de Todos, me refiero al de la pobreza de bolsillo de trabajadores asalariados, pero que ahora está extremándose hasta niveles impensados. Piensen ustedes que el 70% del total de personas ocupadas del país son trabajadores asalariados. Y ahí está habiendo un problema muy, pero muy grande, porque está creciendo a un ritmo frenético la pobreza de bolsillo. ¿En qué sectores por ahora? Particularmente en los sectores de comercio y gastronómicos, cajeros, repositores, mozos, vendedores, y toda la línea que ustedes pueden imaginarse en esos rubros, y también los asalariados públicos, los provinciales y los municipales, con la perspectiva dramática de que más temprano que tarde, los nacionales también ingresen a este listado triste de personas que aún trabajando, aún teniendo un trabajo asalariado, ya ingresan en la pobreza. Lo más preocupante de todo esto es que no se ven perspectivas de salida, y que además hay perspectivas de que la cosa empeore aún más. Es decir que personas que hace un tiempo hubiesen sido inimaginables pensarlas por debajo de la línea de pobreza, hoy, a este ritmo, hay probabilidades de que puedan traspasar esa línea. A este ritmo inflacionario, por ejemplo, la canasta básica total, para una familia tipo de cuatro personas, en abril deberá estar en un millón de pesos aproximadamente. ¿Quiénes ganan un millón de pesos en la Argentina? En promedio, por supuesto, ¿no? Algunos más, algunos por ahí, algunos un poquito menos. ¿Pero quiénes ganan un millón de pesos en la Argentina? Los profesionales altamente calificados. Estos son el 25% de los trabajadores asalariados. Es decir, que a este ritmo, profesionales altamente calificados pueden llegar a estar por debajo de la línea de la pobreza en abril o mayo. Digo este dato para darle una impronta aún más significativa de la que por sí ya tiene decir que hay 27 millones de pobres, ¿no? Esa barbaridad, ese número escalofriante, con esta particularidad que ahora les acabo de comentar respecto a un fenómeno, repito, que se empezó a verificar durante el gobierno del Frente de Todos, pero que ahora se está acelerando a niveles inimaginables. Piensen ustedes que un profesional en la Argentina que no alquila, destina al momento aproximadamente el 75% de su sueldo al mantenimiento del hogar. Un profesional francés, por ejemplo, en las mismas condiciones, es decir, que no alquila, destina el 25% al mantenimiento del hogar. Digo esto para analizar otra cuestión que tiene que ver con la calidad de vida. No solamente la amenaza de caer en la pobreza, sino también el deterioro sustantivo de la calidad de vida de un montón de personas que están produciendo estas políticas públicas. Si esto sigue así, a este ritmo, el primero de mayo, para poner una fecha emblemática vinculada con el mundo del trabajo, vamos a estar en niveles de pobreza que la Argentina nunca conoció, tanto en cantidad de pobres como en el perfil de esos pobres. En el perfil es lo que les acabo de comentar como el aspecto más novedoso. Es decir, con estas políticas económicas todos estamos en peligro, salvo los sectores de altísimos ingresos. Y además, lo preocupante que se monta sobre esto es que no hay indicios para pensar que esto no va a empeorar, porque el gobierno se retiró de las negociaciones paritarias y además también, como contamos la semana pasada, no establece el salario mínimo como se esperaba que lo hiciera o se espera que un gobierno lo haga. Esto afecta a un montón de gente, es decir, que no haya un piso, que no esté el salario mínimo, pero afecta principalmente a los jóvenes, afecta a los trabajadores formales de pequeños comercios y afecta, por supuesto, a los informales. Yendo al mejor escenario posible, el mejor escenario posible para las políticas económicas que está llevando adelante Miley es lo que se está repitiendo día tras día en los medios, que es el escenario de la B corta. La anterior B corta, ¿cuál fue? La de la pandemia. 2020, caída estrepitosa de la actividad por parate de la economía, 10 puntos cayó, y en el 2021 se recuperó 10 puntos, es decir, quedó empatada entre la caída y la recuperación entre un año y otro. Pero el dato ahí fue que los salarios, si bien crecieron, no se recuperaron del todo, es decir, ahí hubo pérdida del salario real. Ahora, Miley dijo la semana pasada, el momento más duro va a ser entre marzo y abril. Es decir, según la mirada más optimista, que es la de Miley, sería el vértice de la B corta, es decir, el peor momento estaría en marzo y abril. Y después, a partir de ahí, empezaría a mejorar. Es decir, según la mirada de Miley, se reactivaría la economía y bajaría la inflación. Bueno, que baje la inflación, tal vez. Igual a niveles muy altos, porque estamos en 25%, a niveles muy altos. Pero puede ser que baje porque la caída de la actividad es tan estrepitosa que eso puede llegar a suceder. Ahora, la reactivación de la economía es mucho menos probable, porque la pregunta sería con qué plata, teniendo en cuenta que los salarios van a estar pulverizados para ese entonces, ya se está produciendo, van a estarlo aún más. Y además, no menor, un tema del que hay que empezar a hablar, y es que va a aumentar el desempleo, porque con estas políticas económicas va a aumentar el desempleo indefectiblemente. Así como hace un mes y medio, dos meses, un mes, veníamos diciendo, con estas políticas económicas va a aumentar mucho la pobreza, y ahora lo estamos verificando, lo mismo con el desempleo. Es decir, va a haber un desierto, va a aumentar la desocupación, y los ingresos van a estar por el piso. Por tanto, la pobreza, lo más probable es que también siga aumentando, porque incluso en el mejor escenario posible, incluso en el escenario de la B corta, incluso en el escenario en el cual la inflación empieza a bajar, y la economía se empieza a reactivar un poco, a lo que queda por verificarse, repito, pero yendo a ese mejor escenario, la pobreza va a seguir aumentando, porque los ingresos no van a ir acorde a la inflación, que igual va a seguir siendo muy alta. Supongamos que la baje a la mitad, la baje a 10, va a estar por arriba de cualquier negociación paritaria, salvo probablemente la de algún que otro sindicato muy muy fuerte, pero estamos hablando en términos generales de lo que le va a pasar a la mayoría de la población con este modelo económico, con estas políticas económicas. Es decir, en resumen, aún en caso de que el plan de Milley funcione para bajar la inflación, el escenario va a ser completamente dramático. El presidente dijo, la verdadera herencia, la dijo en un tweet que publicó hoy por la mañana, esto es en base a que había un artículo de ámbito financiero que ponía el nivel de pobreza que había dado la UCA, él no cuestiona ese índice de pobreza, sino que simplemente lo que pone sobre ese tweet es la verdadera herencia del modelo de la casta. Los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dejar la vida para llevarlo adelante. Bueno, la casta, lo que no consiguió seguro para poner un corte en los últimos 20 años fue perforar el piso de 20% de pobreza. Eso nunca lo pudo hacer la casta o los gobiernos anteriores, como lo quieran denominar, es mucho 20% de pobreza y aún en los mejores momentos del kirchnerismo nunca se pudo perforar ese piso. Por lo tanto, ahí hubo, claro que hubo falencias, errores y falta de avance en un tema tan central como es el de la pobreza. E incluso también la casta o los gobiernos antes de este llevaron hasta arriba del 40% de la pobreza. La combinación de las políticas económicas del gobierno de Macri sumada a la pandemia, sumada a los errores cometidos durante el gobierno de Alberto Fernández, bueno, derivaron en que la pobreza la recibió Milet por arriba del 40%. Ahora, lo que ninguno hizo, ninguno, es buscar deliberada y vertiginosamente un empobrecimiento generalizado de la población como herramienta para intentar controlar la macroeconomía. Eso es lo que está haciendo Javier Milet de manera decidida. Es decir, los 3 millones y medio de pobres nuevos están solo en un mes y no son herencia del modelo de la casta. Son producto de decisiones económicas del presidente Javier Milet. De 16 a 18, Diego Iglesias hace mejor país del mundo.